El domingo 26 de junio de 1988, San Lorenzo fue campeón de la Ligia, venciendo en la final a Racing 1-0 en Cancha de Vélez. Un San Lorenzo dirigido por el Bambino Veira, que había sido subcampeón del excelente Newells dirigido por Judica, que se consagró campeón, también conseguía su pasaje para la Copa Libertadores, en la que tenía que debutar tan solo 10 días después y con un plantel bastante diferente. Para Racing fue el final de una maratón tremenda de partidos, en la cual en el término de 18 días debió jugar 8 encuentros oficiales. El miércoles 8 de junio contra Argentino Junior por la Liguilla, el sábado 11 la revancha con Argentinos por la Liguilla, el lunes 13 la primera final de la Supercopa con Cruzeiro en Avellaneda, el miércoles 15 ya con equipo alternativo, la semifinal de la Liguilla con River, empató 3-3 en el Monumental. El sábado 18 el famoso título contra Cruzeiro, campeón de la Supercopa. El lunes 20, apenas 48 horas después de haberse consagrado, le ganó a River también con equipo alternativo 1-0 en Avellaneda para jugar la final de la Liguilla. La primera fue también en su cancha, el jueves 23 perdió con San Lorenzo 2-0 y así tenía que afrontar el desquite de esa Liguilla. Vamos a la formación de los equipos Horacio, comenzando con San Lorenzo. Chirabére del arco, número 2, Marqui 3, Riquelme 4, Malvares 5, Juntas 6, Jorge Número 7, Pernuncio 8, Siviski 9, Madelon 10, Ortega Sánchez Número 11, Romano El técnico Héctor Rodolfo Beira Con Filiole del arco, número 2, Costas 3, Olarán 4, Vázquez 5, Ludueña 6, Fabri Número 7, Acuña 8, Catalán 9, Medina Bello 10, Rubén Paz Número 11, Walter Fernández El técnico, Alfio Basile Para el comienzo del partido entonces, con ese ritmo y este clima Ahí está el árbitro, Ricardo Calabria Se acomoda el 5, toca cortito buscando a Fernández Devolución de Junta, Junta casi la pierda con Fabri, lleva a Ortega Atención, Ortega se va acomodando buscando a Siviski offside Pasa, 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 porque sale Ortega, eh Levantó Banderín, salió exterior, ya lo sé Levantó Banderín, pues de línea enseguida le explica a Enrique Y subió todo Calabria 8 en la tarjeta Ahí está el cambio, eh Bueno, Catalán el 8 Otipo de especulación En consecuencia Racing que tiene ciertas imprecisiones defensivas Sigue sufriendo Buscando a Ortega, Malvares buscando a Ortega por encima A ver, Ortega va, Ortega va Ortega va y le pega El arquero, que linda jugada Cero a cero Adentro, Medina Costas Fabri, Fernández Viene, zurdazo, zurdazo Costas para la cabeza ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Racing hubo un rebote en el hombre de Saldoneso Pero ya entraba la pelota, Costas de cabeza Fue un corner, veteado por Rubén en el medio del área Me anticipé en Páez Amarchi Bueno, la toqué abajo y por suerte entró Prácticamente solo para elegir inclusive el lugar en donde poner el balón Allí se eleva Y en el cabezazo La pelota que entraba, que no puede ser desviada Pasa a Ortega Sánchez en el medio Lo marcó Laram Le quitó el 3 Mabelón que lucha Todos ponen Mabelón fuerte al piso ahora Luchaba con Olarán y con Ludueña Esa vez que Ludueña no quiso poner la pelota Afuera, ¿eh? Yo creo que no tenía ningún antecedente Ludueña y creo que acá Calabria creo que exagera un poco la cosa Porque no interpreta como es la jugada Ludueña trata de defenderse él también Pero claro, acá lo que juzga el árbitro es la intención Allí va Ludueña, va la pelota Pasa a Madelón de largo Ludueña choca con el jugador Ahí se va Vázquez, el número 4 E ingresa el número 14, Dekud Medina y Dekud adentro El arquero Dekud que luchaba, el arquero ¡Epa! Le tiró una trompada afuera Ahora la discusión para Silabel, indudablemente, ¿no? ¡Epa! Y lo voltearon ahora ¿Para qué va? Ahora, ¿para qué va Walter Fernández ahí a empujarlo? ¿Para qué? Cuando ya estaban prácticamente nueve contra diez Y ahora tendrá que expulsar a Walter Fernández Veremos lo que hace Teóricamente los dos afuera Fernández enloquecido Y la trompada de Chilaber clarísima Pide en cambio Bueno Ese va Chilaber, ¿eh? Sí, claro, claro Muy bien, no cabía ninguna duda Vamos a ver qué hace con Walter Fernández Navarré va a ingresar ¿Se salvó Walter Fernández o no? Y se va a un costado No, no lo va a un grosé Va el árbitro ahí No lo dejan pasar Lo empujó como vimos Walter Fernández Vamos a ver Walter Fernández se va Se va, sí, sí, sí Claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Y se va Bernuncio en San Lorenzo E ingresa Lavarré El arquero suplente Es un pibe Es un chico de las divisiones inferiores, Mauro Mirá qué responsabilidad Ya le dijo el bambino Tranquilo, pibe Todo lo que pueda Ahí se va Chilaber Alcanza a tocar Perdió ahora Va Romano Uno en el camino Va picando Ortega ya libre Ahí va Ortega Ortega, sigue, 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 sigue Vale, 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 vale Se va Ortega, se va Ortega Ortega, Ortega, si le pega Atención Ortega, Ortega, lo acomodó El toque de atrás No cobró nada, ¿eh? Y el árbitro se quedó parado En la mitad de la cancha En esta jugada Ortega lo miró Yo creo que había Posición adelantada No se puede apreciar de acá De todas maneras Para mí había Posición adelantada En una misma línea La posición adelantada La saca la pierna Filiol Cuando se le viene encima Ortega Claro, ahí la búsqueda De penal Ahora se va a escapar Marqui, Marqui y Ortega Marqui y Ortega Se va al dos Se va al dos Y le pasa a Ortega Va Marqui, va Se va él, se va El salón arquero Toca de Marqui Ortega y hace el gol ¡Ortega! Posición adelantada Posición adelantada Sí, sí, sí Ahora no Porque Ortega está Detrás de la línea De la pelota Sí, señor 1 a 0 Y se está abrazando Zivisky Ahí está Y Marqui Ahí está, ¿ves? Está delante De la línea De la pelota Ortega Cuando pase Cuando parte del pase Muy bien 50 minutos ya Final del encuentro Racing le ganó A San Lorenzo 1 a 0 No le alcanzó San Lorenzo Clasifica para la Copa Libertadores Muy bueno lo de San Lorenzo Y muy bueno lo de Racing Bambino lo que has gritado hoy Lo que sufriste hoy Es para no creerlo, ¿no? Yo primero te quiero decir De que hoy lo de Racing Fue algo extraordinario Fue algo sinceramente Que me hizo poner la piel de gallina Jugarse como se jugó Con 7 jugadores en el final Sinceramente fue emocionante Mis jugadores Creo que ganaron La clasificación En Avellaneda Un Bambinos Beira 100% En sus declaraciones Finales Con Horacio de Bones El campo de juego De aquellos años De fútbol de primera Y veíamos una cancha De Vélez Marcada De rugby Porque el día anterior El sábado 25 Los Pumas Le habían ganado 18 a 6 A Francia En uno de los mejores partidos De la muy buena Década del 80 Que tuvo la selección Argentina de rugby Ese equipo de Racing Que estaba para grandes cosas Finalmente no pudo Concretar en el torneo local Ni tampoco En la Copa Libertadores Del año siguiente Mientras que San Lorenzo Consiguió el pasaje A la Libertadores De S88 Donde llegó Hasta las semifinales Ya con algunos cambios En el plantel Como la ida de Chilabert Y de Perazo Y la aparición De Pipo Gorocito Nos encontramos con más Imágenes Retro Subtitulado por Jnkoil Coinc così Terminado por Jnkoil Meskipo Gorocito